Defensores del pueblo interpusieron un recurso de inconstitucionalidad en la Corte Suprema de Justicia en contra de la ley que reforma el Código Procesal Penal que le dio pase a la ley de prisión perpetua. Por haber aprobado en este caso el Presidente de la Asamblea Nacional las reformas al Código Procesal Penal en el 253 y 256 que ahora te establece que habrá un plazo dándole mayor potestad al Ministerio Público para poder pedir un mayor plazo para que la persona que está siendo procesada permanezca más tiempo de lo que la ley establece. Recordate que la Constitución Política en su artículo 33.2.2 dice que todo procesado debe ser puesto ante la autoridad competente dentro del plazo de las 48 horas y vencido ese término ya nadie puede ser sometido a un proceso de investigación. Pero con esta reforma que se están haciendo están pasando por encima de esta garantía constitucional de las 48 horas y lo único que ha habido reforma a la Constitución Política es de lo que tiene que ver con la cadena perpetua. En todo caso si los honorables magistrados y el señor Presidente de la República querían que quedara establecido bajo el principio de ilegalidad debieron de haber reformado el artículo 33.2.2 de la Constitución Política, cosa que no ha sucedido. Estos procedimientos son para agotamiento de la vía, como llamamos los procesos también penales, lo que pretendemos nosotros es dejar marcada la situación de que hay derechos y garantías que se están violentando con la aprobación de estas leyes y lo que queremos es dejar marcada esa instancia. De repente no vamos a tener respuesta, ya son muchos de los recursos que no hemos tenido respuesta, estamos hablando incluso de la amnistía misma, no se nos ha respondido y así hemos estado, con una serie de recursos que sobrepasan los 10 recursos que hemos interpuesto ante la Corte Suprema de Justicia y de ellos pues hasta el momento no hemos tenido respuesta de ninguno de ellos. Asimismo afirman que aunque no se está aplicando la ley de prisión perpetua, pero sí los 90 días de investigación. En este momento no hemos visto algún caso que haya sido, pero sí en el caso de que caprichos y antojadizamente han tenido ya arreos políticos detenidos, por ejemplo el caso de esta joven, del caso de Chabelo, de Masaya, que hasta un mes después la familia se dio cuenta que la joven estaba detenida y apareció en el chipote. Por la vía de hechos podríamos decir que se está aplicando. Noticias 12, Darlen Tellez.